El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Carlos Monge, destacó que con la puesta en marcha nuevos proyectos para los productores de café de Cotobrús, se mejorará sin duda el proceso de exportación. Los productores de café asociados al Centro Agrícola Cantonal de Cotobrús II, en la sede de Fila Guinea, cuentan desde ahora con un microbeneficio para el secado de café, que les traerá nuevas oportunidades para mejorar la calidad de su producto, que en su mayoría es para la exportación. Uno de los problemas que estos productores de un café de excelente calidad tenían era que solamente contaban con secadores de café solares, de una tecnología rudimentaria, o bien debían acudir a las cooperativas o grandes beneficios de café de la zona. Esto provocaba en muchos casos que debían hacer esfuerzos adicionales por llevar el grano de oro a largas distancias, con el consecuente costo económico y además, como las máquinas no eran propias, el producto se podía contaminar y disminuir su calidad. Se han unido hace tres años, primero para hacer un microbeneficio y controlar ellos mismos el procesamiento y la venta de café y ahora están haciendo un proyecto de alistado de café, este es un proyecto para alistar café, seleccionarlo y empacarlo para exportación. El jerarca precisó que esta obra tuvo una inversión de 146 millones de colones aportados por el Instituto de Desarrollo Rural, la cual le permitirá mejorar ese proceso. Eso garantiza que los pequeños productores de café de aquí van a participar más en el valor final del producto. Necesitamos que los pequeños productores se organizen, acopien el producto, tengan un volumen de producto necesario para ellos mismos colocarlo en el mercado y así participar en la cadena de valor del producto. La cadena de valor del café, desde la mata hasta la taza, es enorme y muchas veces se lo dejaban los importadores, los grandes beneficios. De momento se beneficiarán 10 personas con húmedos de pequeños productores, pero esta cantidad subirá en los próximos meses, según los responsables del centro agrícola. Pero aquí con esta estrategia de pequeños micro beneficios y salas de listados como esta, los productores van a poder controlar el precio del trabajo. Este es un proyecto que fue promovido por el sector agropecuario, el CNP, el INDER, el Ministerio de Agricultura, en una cartera de proyectos que desarrollamos en la región Brunca. Este es un proyecto financiado por el programa Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El presidente del CNP indicó que esperan con este proyecto que los productores mejoren su economía.